El Teatro Romano de Córdoba del siglo I fue el mayor teatro de la Hispania romana. Entre 10.000 y 15.000 espectadores accedían a las gradas por escaleras como esta. Podéis visitar de forma gratuita el yacimiento y conocer mucho más en el Museo Arqueológico de Córdoba. Reserva tu visita guiada para grupos llamando al 957-35-5525 o a través del correo electrónico o en la página web.